Aliyot Beresit. Mikes. Esto se hace cada vez que el Baal corele la porción para Shá, correspondiente. El Máftir es la última persona que se llama Al-Avimá y es invitada a leer la porción de la Aftará lectura de los profetas. Esta es la Brajá de la lectura de la Torah. Aliyot Beresit. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Haced esto y viviréis, pues temo a Dios. Gracias por ver el video. ¿Qué sucedió? Y dijo Israel. ¿Por qué me hicisteis este mal, de decir al hombre que teníais todavía otro hermano? Y ellos contestaron. Con mucha insistencia nos preguntó. Y dijo el hombre acerca de nosotros. Y de nuestra parentela, diciendo, ¿Por qué? Dios, ¿Por qué? Y de huella animales y de huella animales, ¿Por qué? Estos hombres comerán, ¿Por qué? Y le hablaron. Y le hablaron en la puerta de la casa. Vuestro Dios, ¿Por qué? Dios, ¿Por qué? Dios, por qué? Y dijo. Y dijo, ¿Está la paz con vuestro padre, el anciano de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron. La paz está con tu siervo, nuestro padre. Vive todavía. Y se inclinaron y se postraron. Él entonces alzó sus ojos y vio a Benjamín, hermano suyo, hijo de su madre, y dijo, ¿Es este vuestro hermano menor de quien hablasteis? Y dijo, Dios te conceda gracia, hijo mío. Y se apresuró José porque se había conmovido su piedad por su hermano, y quiso llorar y entró al cuarto, y allí lloró. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo, Servid la comida. Y la sirvieron para él aparte, y para ellos aparte, y para los egipcios que comían con él, aparte. Pues los egipcios no podían comer con los hebreos, porque abominable era esta cosa para los egipcios. Y se sentaron frente a él, el mayor según su mayoría, y el menor según su minoría. Y los hombres se miraban los unos a los otros con asombro. Y distribuyó José de delante de sí porciones para ellos. Mas la porción de Benjamín excedía a las porciones de cualquiera de ellos en los cinco tantos. Y bebieron con él hasta embriagarse. Y ordenó él al que estaba al cuidado de su casa, diciendo, Llena de provisiones los costales de los hombres, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, pondrás en la boca del costal del menor, juntamente con el dinero de su alimento. Y él hizo conforme a la palabra que José había hablado. Y al clarear la mañana los hombres fueron despachados, ellos y sus asnos. Ya habían salido de la ciudad mas no se habían alejado, cuando José dijo al que estaba al cuidado de su casa, Levántate, persigue a esos hombres. Y cuando los alcances les dirás, ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta, la copa, en la que bebe mi señor, y por medio de la cual él suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Y él, luego que los alcanzó, les dijo estas mismas palabras. Y ellos le contestaron, ¿Por qué dice mi señor tales palabras? Lejos de tus siervos hacer semejante cosa. He aquí que el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvimos desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos con quien fuere hallada, que muera, y también nosotros seremos siervos de mi señor. Y él respondió, Sea también ahora conforme a vuestras palabras, aquel con quien fuere hallada será mi siervo, mas vosotros quedaréis limpios de culpa. Y ellos se apresuraron y bajaron cada uno su costal en tierra, y abrió cada cual su costal. Y él registró, principiando con el mayor y acabando con el menor, y fue hallada la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargando cada uno su asno volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José, y él estaba todavía allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acto es este que habéis hecho? Por cierto, ¿sabíais que un hombre como yo puede adivinar? Y dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado, como cobrarse, la iniquidad de tus siervos. Enos aquí siervos de mi señor, así nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió, lejos de mí hacer esto. El hombre en cuyo poder fue hallada la copa, ese será mi siervo. Mas en cuanto a vosotros, subid en paz a casa de vuestro Padre. Bendito seas tú o eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen amén. Lectura de la Aftaraz a Carías 2, 14, 4, 7. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Canta y regocijate, oh hija de Sion, pues he aquí que yo vendré, a Jerusalén, y habitaré en medio de ti, dice el Eterno. Y muchas naciones se unirán al Eterno en aquel día, y serán para mí por pueblo, y yo habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Eterno de las huestes me ha enviado, a mí, Zacarías, para anunciarte esto. Y el Eterno poseerá a Judá, como, porción suya en la Tierra Santa, y nuevamente escogerá a Jerusalén. Guarde silencio toda criatura delante del Eterno, porque se levantó de su santa morada. Y él me mostró, en visión, al sumo sacerdote Josué, Yehoshua, que estaba en pie delante del ángel del Eterno, y a Satán que estaba a su diestra para acusarle, porque sus hijos habían tomado mujeres idólatras y prohibidas al sacerdocio. Y dijo el Eterno a Satán, Irge el Eterno te reprenda, oh Satán, te reprenda el Eterno, el que ha escogido a Jerusalén. ¿No es él Josué, como un tizón arrebatado, salvado, del fuego? Y estaba Josué vestido con ropas sucias, cubierto por el pecado de no haber reprendido a sus hijos. Y así estaba en pie delante del ángel. Y éste levantó la voz y habló a los otros ángeles que estaban delante de él, diciendo, Quitadle las ropas sucias. Separad a sus hijos de las mujeres idólatras. Y a él, a Josué, le dijo, Mira que he hecho que pase de ti tu iniquidad, y te voy a vestir con ricos trajes. Y yo, Zacarías, recé diciendo, Póngan una mitra pura sobre su cabeza. Y le pusieron la mitra pura sobre su cabeza, y le vistieron con ropas. Y el ángel del Eterno estaba siempre allí. Y el ángel del Eterno advirtió a Josué, diciendo, Así dice el Eterno de las huestes. Si tus descendientes anduvieren como tú en mis caminos y guardar en mis preceptos, entonces también ellos juzgarán, servirán, como tú a mi casa, y también tendrán la guardia de mis atrios. Y te daré libre acceso entre los que están aquí. Oye pues, o Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros, Ananías, Micael y Azarías, que se sientan delante de ti, porque también ellos son merecedores de que se les hagan milagros. Porque he aquí que haré crecer la grandeza de mi siervo, Zerubabel. Porque he aquí la piedra fundamental del santuario que he puesto delante de Josué. Sobre cada una de las piedras del santuario estarán siete ojos, estarán muy vigiladas. He aquí que yo las labraré, dice el Eterno de las huestes. Y quitaré la iniquidad de esta tierra de una sola vez. En aquel día, dice el Eterno de las huestes, «Vosotros convidaréis cada cual a su compañero, para estar debajo de la parra y debajo de la higuera, en estado de tranquilidad». Y volvió el ángel que había hablado conmigo, y me despertó, a mí, Zacarías, como a uno que despiertan de su sueño. Y me dijo, «¿Qué es lo que ves?». Y yo dije, «He mirado y aquí un candelabro todo de oro, y su vaso de aceite encima, y sobre él las siete lámparas. Y siete túbitos, cada uno de ellos unido a cada una de las lámparas que están encima de él, el candelabro. Junto a este hay dos olivos, el uno a la derecha del vaso y el otro a su izquierda. Y alcé la voz y dije al ángel que hablaba conmigo, «¿Qué cosas son estas, señor mío?». Y me respondió el ángel que conmigo hablaba y me dijo, «Trata de entender lo que ellas son, a lo que dije. No consigo entender, mi señor». Y alzó la voz y me dijo, «Esta es la señal del Eterno a Zerubabel, que dice, «No por fuerza ni por poder, haréis el santuario, sino por mi espíritu». Dice el Eterno de las huestes. «¿Qué eres tú, oh gran montaña, reino perverso, ante Zerubabel, Mesías? Te tornarás en llanura, sin poder, y él sacará la piedra fundamental y la colocará en la base del futuro santuario». Entonces se oirán aclamaciones, diciendo, «Gracia, gracia hay en ella. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Notas explicatorias Dos años más tarde, Paró Faraón tiene dos sueños enigmáticos y no está satisfecho con ninguna de las interpretaciones que son ofrecidas para explicarlos. El escanciador de Paró se acuerda que Yosef había interpretado su sueño mientras estaban en la prisión juntos, y Yosef es liberado inmediatamente. Yosef interpreta que dentro de poco tiempo habrán siete años de una abundancia no común, seguidos por siete años de un hambre muy severo. Yosef le sugiere a Paró que escoja un hombre inteligente para aprovechar los años de abundancia y planear los años de hambre. Paró, reconociendo el espíritu de Dios en Yosef, lo elige como virrey para que se encargue de todo el proyecto. Paró le da a Yosef un nombre egipcio, Tzotna Spaneaj, y escoge a Osnat, la hija del ex dueño de Yosef, como la mujer de Yosef. Como resultado del plan de Yosef, Egipto se convierte en el granero del mundo durante los años de hambre. Yosef tiene dos hijos, Menase y Efraín. Yaacó, escuchando que había comida en Egipto, manda a sus hijos a comprar provisiones. En Egipto, los hermanos se presentan ante Yosef y se prosternan ante él, cumpliendo así su profecía. Yosef los reconoce inmediatamente, pero ellos no lo reconocen a él en su nueva encarnación como virrey de Egipto. Consciente de su sueño profético, Yosef juega el rol de un dictador egipcio y se comporta con ellos muy duramente, acusándolos de ser espías extranjeros. Después de interrogarlos, Yosef les vende comida, pero se queda con Shimon hasta que traigan al hermano menor de ellos, Yosef, Biniamín, como prueba de su honestidad. Yosef ordena a sus sirvientes poner el dinero de la compra en cada una de las bolsas con comida. En el camino de regreso, mientras alimentaban a los burros, descubren el dinero y sus corazones se desesperan. Regresan a su padre Yaacó y le cuentan todo lo acontecido. Al comienzo Yaacó se niega a darles a Biniamín para llevarlo a Egipto, pero como el hambre crece tan intensamente, acepta. Yehuda garantiza la seguridad de Biniamín, y todos vuelven a Egipto. Después de averiguar sobre el bienestar de su padre, Yosef recibe a los hermanos como invitados honorables. Sin embargo, cuando ve a Biniamín casi no puede controlar sus emociones y sale corriendo de la habitación y llora. Secretamente le ordena a sus sirvientes que pongan otra vez el dinero en las bolsas, y que le agreguen su copa en la bolsa de Biniamín. Cuando la copa es descubierta, Yosef pide que Biniamín sea su sirviente como castigo. Yehuda, recordando la promesa hecha a su padre, se interpone y se ofrece a sí mismo en lugar de Biniamín, pero Yosef se niega. Ya que Dios te hizo conocer todo esto, a Yosef, no hay nadie más entendedor ni más sabio que tú. 41, 39. Había una vez dos hombres ricos que vivían uno al lado del otro. Y suegió una disputa entre andos. Cada uno afirmaba que un cierto músico había venido a tocar el arpa frente a su ventana y en su honor. En vista de su gran fortuna, y del respeto que exigía para sí, presentaron el caso ante el gran rabino, Nodaben Yehuda. Los dos prepararon una sustancial suma de dinero para entregarle al rabino, por juzgar su caso. El rabino les dijo, Es evidente que el músico no fue a tocar el arpa para honrar a ninguno de ustedes, sino para honrarme a mí, siendo que ahora recibo tan grande suma de dinero por juzgar este caso. Lo mismo ocurrió con el faraón. Al oír que Yosef le decía que debía designar a un hombre sabio y entendedor, señaló que su sueño no había sido, como él había pensado, en su honor, ni tampoco fue para que no fueran devastados por la hambruna, como habían pensado los egipcios. El objetivo del sueño del faraón era, nada más ni nada menos, para que Yosef ascendiera al pináculo del poder, ya que Dios te hizo conocer todo esto, no hay nadie más entendedor ni más sabio que tú. Sha'ar Bad Rabí Menituré y Torá. Y exclamaron ante él a Brej 41, 43. ¿Qué es la paz? La paz es la unión de los opuestos. Aquel que hace la paz en sus lugares altos. En sus lugares altos hay un ángel de fuego y un ángel de agua. Opuestos. El agua apaga el fuego. Pero Asem hace la paz entre el fuego y el agua, y los une. Ese rasgo, la unión de los opuestos, es el rasgo distintivo de Yosef a Shadik. Porque Yosef une dos opuestos. La benevolencia y el juicio. Yosef personifica acercar con la mano derecha, la mano de la benevolencia, y alejar con la izquierda, la mano del juicio. El perfecto equilibrio. Por un lado, el Yosef que domina y gobierna con juicio. Por otro lado, el Yosef que le da de comer a todo el mundo. Ese rasgo de paz está implícito en su nombre a Brej. Un haz, padre, en sabiduría, y raj, suave, blando, en años. Dos perspectivas del mundo. Una de expansión y una de constricción. La de expansión es la visión de la benevolencia. La benevolencia, por naturaleza, busca expandirse, aumentar, dar, extenderse, ensancharse. Es la cualidad del haz, del padre, el padre sabio por los años. Y, por otro lado, raj, blando en años, el aspecto de constricción, de visión limitada, la marca de la juventud y la impetuosidad que no ve más allá de mañana. Queremos el mundo, y lo queremos ahora. Benevolencia y juicio. Fuego y agua. Yosef a Shadik. La esencia de la paz. Adaptado de Rabí RDS en Iture y Torá. Sucedió al cabo de dos años. El faraón sonó. 41, 1. La causa y el efecto se suelen tomar el uno por el otro. Cuando vemos que alguien tiene éxito en los negocios, pensamos que la causa es su gran perspicacia para los negocios. Pero en verdad es al revés. Asen decide cuánto dinero ha de tener esa persona, y el efecto es que se le da la capacidad y las oportunidades necesarias para adquirir esa riqueza. Del mismo modo, no es que el sueño del faraón haya sido la causa de la liberación de Yosef, sino que Asen decretó que había llegado el momento de liberar a Yosef, con el efecto de que el faraón soñó. Veita Levi. Y el faraón le dijo a Yosef. He aquí que te he colocado por sobre todo Egipto. 41, 41. El esforno explica que el faraón le daba una advertencia a Yosef, como diciendo piénsalo bien. Asegúrate de manejarte de modo tal que las cosas lleguen a su fin apropiado. Pues he colocado en tus manos un asunto muy importante. ¿Por qué hacía falta que el faraón le diera una advertencia a Yosef? El faraón ya se había dado cuenta de que Yosef era un hombre de Dios, sin precedentes tanto en sabiduría como en percepción. Por cierto que una persona así es confiable, y tratará todo lo necesario para evitar el desastre y rescatar a mundo de la hambruna. Sin embargo, el faraón sí le hace una advertencia. Por lo tanto, debe ser que tanto alguien del calibre de Yosef, hombre de Dios, quien es consciente de que el más mínimo error puede causar una catástrofe, inclusive semejante persona tiene la obligación de examinar cada uno de sus actos a fin de evitar un paso en falso. El hombre fue formado con elementos bajos y materiales. Por más grande que sea su intelecto, es un ser que posee una mente muy pequeña y una visión muy limitada. Por eso, si no revisa constantemente el camino pero el que anda, es muy posible que, a pesar de saber que el futuro descansa sobre sus hombros, se vuelva negligente, cayendo así presa del desastre. Adaptado de Jiduse y Aleph. Pasuk 41, 12 Y el faraón envió y llamó a José, y le hicieron salir precipitadamente del calabozo. En el caso de nuestros antepasados de Egipto, estos también salieron precipitadamente de la esclavitud sin tener tiempo de terminar de preparar sus panes, e hicieron el panácimo, símbolo de la redención precipitada. José esperó durante dos años su salvación del calabozo, y nosotros soñamos durante dos mil años con Erech Israel redimida, mas cuando la hora de Dios llegó, nuestro sueño y anhelo fueron realizados en poco tiempo. Pasuk 41, 25 Y dijo José al faraón, el sueño del faraón es uno solo, lo que Dios va a hacer, lo manifestó al faraón. Lo manifestó a faraón según el Talmud, el sueño es muchas veces un medio de comunicación de Dios con las personas, pues está escrito, aunque esconda mi rostro a Israel, me comunicaré con él por medio de los sueños. Hagigá 5 El Talmud, tratado Berajot, consagra muchas páginas a la interpretación de los sueños. Ver un buey en el sueño tiene cinco interpretaciones diferentes. Comiendo de su carne, la persona enriquecerá. Si el buey la muerde, la persona tendrá sufrimientos. Si la cocea, hará un gran viaje. Viéndose montada en el buey, llegará a la grandeza. En el caso del sueño del faraón, la clave de la interpretación no estaba en las vacas y espigas en sí, sino en la gordura y flaqueza de éstas, verras y, verso 2. Pasuk 41, 38 Y dijo el faraón a sus siervos. ¿Hallaremos acaso hombre como éste, en quien está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios José probó no solamente su poder sobrenatural.